Se siente, se siente, Genji está presente, se siente, se siente, Genji está presente. Ahí está, los fujimoristas reencontramos el buen pueblo, el pueblo que los apoya, el pueblo que nunca los olvida. Genji está presente, se siente, se siente, Genji está presente. A todos, se siente, se siente, Genji está presente. Ustedes, el señor Genji, se siente, se siente, Genji está presente. Se siente, se siente, Genji está presente. Aquí, allá, Genji ganará. Aquí, allá, Genji ganará. Aquí, allá, Genji ganará.